Ahora sí, formalmente damos inicio a la Semana de la Innovación Pública en Iberoamérica. Un evento de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que reunirá los más destacados avances de la innovación pública para lograr un desarrollo sostenible, tal como nos lo propone el lema de esta cumbre. Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. Y a continuación ya también veo conectadas a las autoridades para dar paso y dar comienzo oficialmente a María Ubach Font, Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, a Yolita Buckeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, a Cristina Galach, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, y a Rebeca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana. Ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, María Ubach Font, ahora sí les cedo la palabra y gracias por la paciencia. Muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos. Secretaria General, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Directora para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea, señores y señores. Es un placer participar hoy en la sesión inaugural de la Agenda de la Innovación Pública en Iberoamérica. Andorra asume la presidencia de la Conferencia Iberoamericana para el bienio 2019-2020, escogiendo como lema Innovación para el Desarrollo Sostenible Objetivo 2030. La idea original nace de la voluntad de vincular el proceso de transición tecnológica con la obtención de la sostenibilidad en sus dimensiones medioambiental, social y económica. En definitiva, poner la innovación al servicio de la sostenibilidad, identificando las oportunidades y los riesgos de la revolución tecnológica de manera que el cambio disruptivo consecuente tenga un efecto acelerador en la obtención de los objetivos para el desarrollo sostenible. Con esta finalidad, planificamos un calendario de reuniones ministeriales que tuvo que replantearse tras la emergencia de la crisis sanitaria. Hasta marzo de este año, siguiendo con el guión original y de manera presencial, pudimos realizar reuniones ministeriales de asuntos sociales, cultura, asuntos exteriores, educación y turismo, siempre con la innovación y la sostenibilidad en el centro de la hoja de ruta. A partir de marzo, y tras un inevitable paréntesis de todas las actividades, replanteamos el calendario, el formato de las reuniones y su contenido. Las reuniones que teníamos que celebrar en primavera las calenderizamos para otoño. Su formato pasó de ser presencial a ser virtual y telemático. Y como no podía ser de otra manera, adoptamos el lema de la SPT andorrana introduciendo la cuestión del coronavirus. Y el lema se modificó de la manera siguiente, innovación para el desarrollo sostenible, Iberoamérica ante el reto del coronavirus. A pesar de esta grave y extraordinaria situación, ha quedado constancia de que el lema escogido en su día por Andorra sigue igual o incluso más vigente en este nuevo escenario. Los retos a los que nos enfrentamos son los mismos, pero todavía más intensos, y la herramienta de la innovación, tanto como resultado científico o tecnológico, en su aportación para el cambio de conductas, es ahora más necesario que nunca. En este contexto, en junio, reactivamos las actividades preparatorias para la cumbre con una reunión extraordinaria de ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación, junto con altas autoridades de salud, centrada en el control de la pandemia y de sus consecuencias, que permitió identificar retos comunes y oportunidades para la cooperación sobre la pandemia en Iberoamérica, configurar una agenda orientada a la lucha contra la pandemia y sus consecuencias, establecer mecanismos de conocimiento compartido que permitan reunir y sistematizar las principales líneas de actuación que nuestros países están emprendiendo para combatir el COVID-19 y sus efectos sanitarios, económicos y sociales. Durante este otoño, hemos organizado reuniones virtuales de ministros y ministras de Medio Ambiente, Educación, Administraciones Públicas, Ciencia y Ciencia y Tecnología e Innovación, tomando la decisión de posponer la celebración de la cumbre para abril de 2021, con la esperanza de poder celebrarla de manera presencial. Si lo conseguimos, la Secretaría Pro Témpore de Andorra pasará a ser la más larga de todas las que se han realizado hasta ahora y una de las que hayan llevado a cabo con menos recursos humanos. La Secretaría Pro Témpore de Andorra habrá ejecutado el total de reuniones previstas, además de dos extraordinarias, y habrá cumplido con todos los compromisos de la agenda, con el objetivo de que la innovación esté en el centro del debate político para implementar la Agenda 2030 en la región iberoamericana, con vistas a que en la cumbre de Andorra en abril de 2021 puedan estar presentes los jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos. Por eso, y en esta ocasión, quiero agradecer el esfuerzo de todos los que componen la Secretaría Pro Témpore Andorrana, quienes, con el apoyo de la SEGIP, están logrando los objetivos previstos en un inicio y en unas circunstancias muy difíciles. Quiero también destacar la creación por iniciativa de Ecuador del Grupo de Trabajo para la Recuperación Socioeconómica en el marco del COVID-19, centrado el foco en la protección social y lucha contra la informalidad, MIPIMES, desarrollo digital, nuevos esquemas de financiamiento y círculo económico virtuoso. Sus conclusiones serán presentadas en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores el 30 de noviembre. En el contexto de la cumbre de Andorra y del lema Innovación para el Desarrollo Sostenible Iberoamérica ante el reto del coronavirus, esta Semana de la Innovación Pública resulta del todo pertinente. La innovación ya no es un sector, sino una habilidad. La innovación pública que surge de tantos y de tan diferentes actores debe tener un papel central para hacer frente al cambio climático, la desigualdad económica, la discriminación de género, la paz, la justicia, la buena gobernanza o el tránsito hacia hábitos de consumo sostenibles. Todo ello creando un nuevo marco de relación entre Estado y ciudadanía, aprovechando las oportunidades que nos ofrece, por ejemplo, la transformación digital, teniendo claro que la innovación no es inherente únicamente al sector privado. La administración pública de hoy tiene mucho margen de innovación en sus políticas y en la prestación de servicios a la ciudadanía. La tecnología digital deberá tener un papel central en el proceso de recuperación post-COVID y existen algunas oportunidades para la región, como por ejemplo el tránsito hacia la economía formal, gracias a la innovación por medio de una simplificación administrativa centrada en la prestación de servicios online y complementada por una mayor bancarización de la sociedad, todo ello dentro de un ecosistema digital. La escuela y el trabajo a distancia han tenido que implementarse por razones de fuerza mayor, dejando en evidencia una brecha digital que también tiene que corregirse desde la administración pública. El no dejar a nadie atrás debe aplicarse también en este contexto por medio de la igualdad de acceso y garantizando la seguridad de la red. El encuentro cívico-virtual que tuvo lugar a finales de septiembre también hizo posible la participación de un gran número de asociaciones. En el marco de esta crisis global inédita, la sociedad civil manifestó su preocupación por el aumento de las desigualdades ya existentes que ponen en riesgo el logro de los objetivos para el desarrollo sostenible, revelando la necesidad de revisar el pacto social actualmente vigente. En definitiva, estas son algunas de las conclusiones y propuestas adoptadas en las declaraciones de ministras y ministros. Lo virtual nunca podrá sustituir a lo presencial, pero sí puede complementarlo ampliando la productividad, la competitividad y sobre todo la cualidad de vida. antes de terminar, quería desear que estas jornadas se desarrollen de la mejor manera posible, esperando que puedan ser útiles gracias a los intercambios de experiencias innovadoras y que permitan mejorar el trabajo de las instituciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, María Ubach-Font. Y ahora quiero darle la palabra, cederle la palabra a Yolita Budke-Viciene, directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Mil gracias, excelentísima ministra María. Mi querida Rebeca, secretaria de Estado Cristina, es un honor. Yo voy a tomar la foto, por favor. Ahora tengo la foto de este momento histórico. No es el mismo, evidentemente, tener en contacto como ministra están diciendo en presencial, pero tenemos que ir con eso que tenemos. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo reflexiones sobre esta innovación pública en el ámbito de nuestras instituciones. Quisiera agradecer específicamente CEGIP por haberme brindado la ocasión de volver a juntarme con la familia tan cercana iberoamericana, casi justo un año después de haber podido asistir en Andorra a la reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación. no sé no sé si ustedes lo recuerden, pero para mí fue una misión que marcó muy fuertemente. Después yo cambié mi trabajo principal para ser portavoz para Andorra. Disculpe, nunca me pidió, pero fue absolutamente enamorada del país de este pueblo tan pequeño que hace no sé cuántas veces, ahora no puedo nunca decir que estoy debordada con el trabajo porque yo siempre tengo que pensar que la gente con ministro usted tiene que hacer en Andorra. Esta comunidad iberoamericana en su conjunto es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Es un privilegio para trabajar conjuntamente, lamentablemente. Nada hacía presagiar en aquel momento que todo iba a cambiar y que el impacto de la pandemia que todavía no existía iba a ser tan grande para ambas partes, para todas las regiones, sin duda. Estamos en un contexto muy complejo para cooperación internacional sobre todo que nos obliga a replantearnos nuestra realidad, salir de nuestra zona de confort y ofrecer resultados y respuestas que pocos éramos capaces de imaginar hace unos años. En este contexto, quisiera presentar las ideas que no son tan ideas más que son las aspiraciones o deseos para una cooperación entre la Unión Europa y América Latina y el Caribe. Son principios muy simples, más ambiciosa, adaptada, flexible y con más impacto. Cuatro ejes. Como muchos de ustedes conocen, la Semana de Innovación Pública en Iberoamérica se enmarca en el proyecto Laboratorios de Innovación Ciudadana que la Comisión Europea cofinancia en el marco de la Facilidad Regional para Desarrollo en Transición. Quisiera por ello que me permitan una pequeña confesión y es que nuestro trabajo en materia de desarrollo en transición ha estado siempre impulsado por una motivación interna, disculpe, la motivación de responder a una demanda creciente de nuestros países socios que de forma creciente no se sentían representados ni reflejados en nuestras propias definiciones, marcos legales o instrumentos de intervención legales. También, al mismo tiempo, el tipo de programas, alianzas y cooperación que desde Unión Europea y sus Estados miembros habíamos sido capaces de desarrollar con América Latina y el Caribe era en muchos casos estructuralmente distinto a lo que todos teníamos en mente como programas tradicionales de cooperación. Es decir, nuestro propio marco analítico no se adapta al tipo de intervenciones que estábamos desarrollando. Por ello, hace ya más de más o menos tres años nos embarcamos en la aventura, si ustedes permiten, de desarrollar una narrativa que respondiese en la diversidad de realidades de desarrollo con las que cuenta la región, que rompiera con decisiones simples y que definiese las bases de una cooperación internacional más ambiciosa, más flexible y más cercana. Hoy, puedo afirmar que la ambición de la cooperación entre UE y América Latina y el Caribe es consolidarse como un referente global de un nuevo tipo de cooperación. ¿Y por qué tomo la libertad de estar tan segura de que seremos capaces de jugar ese papel? Porque ya lo hemos hecho y volveremos a hacer. La relación y cooperación entre la Unión Europea y América Latina no puede entenderse como un ente aislado. La cooperación y diálogo entre ambos continentes ha sido un motor fundamental para el mutualismo global que ha estado detrás de muchos de los grandes logros y tengo que reconocer estas agendas internacionales de los últimos años desde Agenda 2030 a Acuerdos de París. Y esto es así porque la cooperación entre ambas regiones siempre ha ido un paso por adelante en términos de innovación, profundidad y ambición. En muchos casos ha sido un banco de pruebas donde nos entredíamos a explorar los límites de las estructuras de nuestra cooperación tanto en temáticas como en instrumentos. A las puertas de este nuevo marco financiero de la Unión Europea para el periodo que viene de 21 a 27 nos vuelve a tocar jugar un papel clave en el diseño de este nuevo tipo de cooperación especialmente en el contexto de actual crisis. La cooperación internacional debe ser capaz de articular respuestas comunes, promover el intercambio y facilitar apalancamiento de múltiples fuentes desde recursos hacia programas de reforma estructural. En la Unión Europea a este nuevo rol le hemos dado el nombre de International Partnerships. En la estructuración de estos partnerships la cooperación se somete al diálogo político y la generación de agendas comunes ofreciendo instrumentos flexibles capaces de materializar los resultados de ese diálogo. Hablamos de estructuras de blending o de cooperación triangular donde se favorece que múltiples actores conserjen en iniciativas comunes. El COVID-19 ha supuesto un crisis global pero también quedamos optimistas. Una oportunidad porque no se enfrenta a múltiples retos globales compartidos y inmediatos. Ya no respondemos a realidades ocultas, abstractas o a largo plazo ni siquiera estamos tratando de prevenir crisis estructurales a esas próximas generaciones. Hoy nos enfrentamos a un reto único de dimensión global que afecta a nosotros, a nuestra generación y nos toca ofrecer respuestas más sostenibles, equitativas y capaces de aprovechar las oportunidades de la nueva transformación digital. Un ejemplo sería la respuesta coordinada coordinada de la Unión Europea y todos los Estados miembros que llamamos Team Europe vertebrada a través de un instrumento único de cooperación bajo el nuevo marco financiero 21-27 que dota a nuestra cooperación de un mayor nivel de flexibilidad y ambición y estoy convencida es gracias al trabajo que fue hecho para nosotros conjuntamente con ustedes donde estaremos campeones de esto. Sin embargo, un discurso positivo no puede esconder la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos. No voy a repetir un análisis exhaustivo de impacto de la actual pandemia. En términos generales, se estima que la región puede sufrir este año una contracción económica que FMI dice 10%, lo que supondría la mayor caída de la historia en un periodo tan corto de tiempo con 40 millones de personas siendo arrastradas de vuelta en la pobreza. Y Europa tiene, debe y va a jugar un papel decisivo en la recuperación de la región. En términos de cooperación, hemos adaptado de forma coordinada nuestra presencia en la región con todos los estados miembros para consolidar un paquete de respuesta de 958 millones de horas donde España juega un papel de liderazgo evidentemente. Si bien estos flujos son importantes, el impacto de nuestra cooperación debe transcender los flujos financieros y concentrarse en una propuesta de valor única que seamos capaces de ofrecer a la región y no somos capaces si no estamos con ustedes en este asunto. Desde Unión Europea ofrecemos nuestra experiencia y expertiz como elementos centrales de nuestra respuesta pero queremos construir esta respuesta sobre el valor que vosotros como socios reconocéis de nuestro modelo. En este contexto debemos apostar por la búsqueda de soluciones comunes al compartir experiencias y conocimiento o movilizar mejor a los niveles técnicos a través, por ejemplo, de la cooperación triangular. La situación actual también debe ser una oportunidad para construir respuestas que ayudan a consolidar economías más robustas, diversificadas, inclusivas. Esta crisis debe ser una oportunidad para construir estructuras de protección social y fortalecer el contrato social en los países de la región. No sé cómo, pero es compromiso que deberíamos tener. estas crisis debe ser una oportunidad para buscar las respuestas para economía verde, economía circular, transformación digital, elementos claves de diversificación y sostenibilidad de los patrones de crecimiento estructurales en la región. Esta crisis debe ser una oportunidad para construir sociedades y democracias más justas y más seguras. de nuevo, no sé cómo, pero no puedo hacer sin su participación, su liderazgo, pero es nuestro compromiso y yo creo que este partnership va a terminar con verdaderamente nuevo partnership, alianzas para el verde, alianzas para crecimiento y el trabajo, alianzas digitales, seguridad, gobernanza y democracia. Tenemos que dar estas alternativas más inclusivas de desarrollo y la búsqueda de sociedades más equitativas y menos desiguales. No quiero tomar más tiempo, pero en conclusión, adelante dos, nuestro programa muy modesta, los laboratorios de innovación social que muestra creatividad y compromiso de la región, el fortalecimiento de un modelo bi-regional de cooperación tributaria son tres pilares sobre los que la Comisión Europea, conjuntamente con CEGIP, están asentados en su nueva asociación estratégica. La cumbre americana y la ansiada cumbre bi-regional entre UE y América Latina y el Caribe son espacios de diálogo al más alto nivel en los que debemos volver a posicionar la cooperación en su nueva filosofía entre ambas regiones como un modelo global de cooperación internacional, de verdadero partnership, asociación. en un contexto donde UE está redefiniendo sus políticas, incluye de cooperación, les invito a que nos ayuden a definir este contenido de partnership ambicioso, adaptado a las realidades de países socios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Yolita Budkevis tiene y ya la veo conectada a Cristina Galach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias Marian, gracias a todas. Digo a todas porque solo veo mujeres en la pantalla, veo que hay algún nombre de hombre pero no les veo la cara, por tanto, yo creo que es ahora sí a Diego y a otros, ¿no? Pues muchas gracias a todas y a todos empezando por María, querida ministra que nos has acogido alrededor de la mesa aquí con nuestra queridísima Rebeca y Yolita, es un placer verte y escucharte siempre. Bueno, mira, yo para un poco de kick-off de la discusión esta tan importante, yo quisiera pues poner en relieve que llevamos ya varios años, yo creo que desde que se puso en marcha la Agenda 2030, ¿no? Que ya nació de un gran proceso innovador de discusión y de acuerdo para el lanzamiento, llevamos varios años hablando sobre todo de unos términos que van muy unidos a lo que es la innovación, que es blending, cooperación triangular, partenariados público-privados, taxonomía verde y todo esto en el fondo son descripciones de métodos de hacer cosas, tareas de cambio muy difíciles que a través de los métodos habituales no podíamos conseguir los resultados que nos habíamos impuesto, ya que la agenda de transformación es tan grande, tan profunda, que no podíamos ni los gobiernos ni el sector privado avanzar si no empezábamos a trabajar de manera distinta y de ahí empezó financiación blending, partenariados públicos-privados, asegurarnos que en el eje estaban comprometidos el sector público y el sector privado y empezamos también a buscar nuevas maneras de medir como es en este caso pues de la taxonomía verde y esto porque lo pusimos en marcha, bueno pues porque yo creo que teníamos cuatro grandes tareas, una, una tarea de volumen, una gran transformación global, nunca acometida, segundo, una tarea de impacto, de realmente hacer cosas, cambiarlas en unos aspectos bien definidos, una necesidad de una mayor flexibilidad porque había visto que los métodos que se utilizaban no eran flexibles ante los cambios que iban aconteciendo y que se ha añadido ahora después de que pusimos en marcha la aplicación de la agenda con esta idea de innovación no como un driver, pues se ha añadido la urgencia, yo creo que ahora estamos en una situación donde la innovación como nuevo método de impactar en nuestras realidades, aparte de que es necesario porque queremos transformar con mayor eficacia, debemos de hacerlo de una manera más flexible y debemos de tener impacto, pues ahora resulta que estamos en una situación de urgencia, urgencia por lo que ha ocurrido en todos los países y aquí que más que nunca una aproximación innovadora en método y en partenariado en manera de definir los grandes desafíos es necesaria, por lo tanto creo que es muy importante esta discusión que hoy vamos a tener, creo que una aproximación de innovación requiere tener yo creo que dos cosas muy claras, una que las actuaciones modelo tradicional ya nos sirven, segundo que tenemos que movernos en un eje de transparencia y de rendición de cuentas muy importante y que nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento de cómo la opinión pública está recibiendo la acción, por tanto queridos todos yo creo que tener esta discusión de aproximación de innovación es fundamental ante la urgencia de una transformación pues que necesita la región iberoamericana el espacio iberoamericano para hacer frente a los grandes desafíos que tenemos que son múltiples son medioambientales sociales económicos y son también de gobernanza de cómo nos organizamos y cómo rendimos cuenta yo creo que la aproximación que ya se ha mencionado que es los trabajos hechos por los laboratorios de la SEGIP en procesos de innovación pública son muy importantes y son una de alguna manera un test cases de lo que tenemos que escalar a mayor volumen para realmente hacer frente a los retos que tenemos España a través de la EFIT ha ayudado y apoyado estos laboratorios yo creo que son señales de que queremos hacer las cosas distintas que estar más a la escucha movilizar estos partenariados público-privados y responder mejor a las necesidades de la población pero si me permitís yo creo que estamos en fase de una escalabilidad muchísimo mayor para los retos que tenemos por tanto gracias Rebeca y gracias María por iniciar esta sesión de debate creo que la innovación pública y basada sobre todo en estos partenariados público-privados son los mejores instrumentos para las transformaciones profundísimas que requerimos y además como he dicho antes en un momento de gran emergencia y qué espacio para ser escenario de este nuevo modelo de acción público-privado tan adecuado como es el del espacio iberoamericano porque es un verdadero espacio de colaboración la palabra colaboración está plenamente en el centro de este trabajo innovador público-privado y en esta visión de la acción pública con impacto en la sociedad para que no quede nadie atrás por tanto muchísimas gracias por dejarme decir unas palabras de ánimo de apoyo y sobre todo de compromiso de España por esta agenda de innovación que tan tan fuertemente habéis escogido durante la presidencia pro-témpore de Andorra de la Secretaría General Iberoamericana muchas gracias muchísimas gracias Cristina Galach a continuación tenemos el placer de conectarnos y darle la palabra a la Secretaria General Iberoamericana Rebeca Greenspan secretaria tiene la palabra estoy muy feliz de participar en este panel que como dijo Cristina un panel de mujeres fantásticas María Yolita Cristina que son líderes que son íconos y modelos que debemos seguir pero además este es un panel porque me ha tocado participar en varios paneles con solo mujeres y por supuesto muchos de solo hombres pero de solo mujeres algunos pero este panel tiene una representación total femenina por los puestos que cada una de ellas ocupa no porque las hayamos escogido a dedo porque estamos con la ministra de relaciones exterior de Andorra porque estamos con la Secretaría de Estado de España porque estamos con la directora general para América Latina y el Caribe de DEFCO me explico o sea no es que las hayamos escogido es que al convocar la participación de esas instituciones la representación ha sido femenina y por tanto algo está cambiando algo está cambiando para bien en el mundo a pesar de los enormes retos que tenemos y además nuestra moderadora también es una mujer fantástica que trata de moderarnos a todos con gran dificultad bien me alegra mucho darle la bienvenida a la semana de la innovación pública en Iberoamérica es una de las iniciativas de verdad más ambiciosas y valga la redundancia más innovadoras que hemos tenido en la Secretaría General Iberoamericana innovadora por el amplio respaldo de socios que han hecho esto posible socios de tantos países y sectores distintos vuelve a poner al espacio iberoamericano como un espacio de encuentro multiactor y multinivel con una gran densidad de relaciones que eso representa y a todos ellos les quiero dar las gracias a la CAF al Banco de Desarrollo de América Latina querida Cristina a la Cancillería Española aquí está con nosotros también Diego Bermejo nuestro coordinador nacional gracias Diego por estar acá Cristina déjame decirte que tus palabras son no solo inspiradoras sino sabias muchas gracias de verdad por tu intervención y por el apoyo y por el apoyo que nos das siempre lo digo tenemos una contraparte que siempre nos responde que siempre está ahí que tiene un gran compromiso pero también que tiene un gran entendimiento del mundo y de la realidad que estamos viviendo de verdad muchísimas gracias y también la Unión Europea querida Yolita gracias de verdad todo el tema de los países en transición que ustedes han llevado adelante el reconocimiento de la diversidad que ello implica y sobre todo todo este tema de una relación de cooperación distinta verdad como pasar de la cooperación del siglo XX a la cooperación del siglo XXI y la verdad yo no sé queridos amigos si me permiten este deslice que voy a hacer ahora pero dicen que un siglo puede empezar varias veces algunos creen que este siglo empezó con la caída de las torres gemelas pero yo siempre he dicho que creo que este siglo está empezando ahora porque la pandemia es lo que ha cambiado nuestra vida cotidiana la cotidianidad de millones de personas en el mundo yo creo que este es el inicio del siglo XXI y ese inicio tiene que dar cuenta de cambios muy profundos cambios muy profundos en nuestra concepción de desarrollo porque tenemos que pasar definitivamente a la equiparación del desarrollo con el crecimiento a un desarrollo humano sostenible a la agenda 2030 a los objetivos de desarrollo del milenio que es un paradigma distinto y esto tiene que ir acompañado de un cambio en la cooperación como bien lo dijo Yolita también la cooperación tiene que dejar de ser una cooperación vertical para ser una cooperación horizontal mucho más simétrica donde hoy en día no todas las respuestas no todos los problemas están en un lado y todas las respuestas están en otro los problemas y las respuestas están en los mismos lugares y por lo tanto requiere de una cooperación como bien lo dijo Yolita de asociatividad ¿no? de colaboración para no solo compartir los problemas sino compartir las soluciones ¿no? de partnerships como dijo Yolita y como lo expresó muy bien y Yolita ha sido una lead de esa nueva cooperación de buscar un nuevo modelo de verdad muchas gracias y hablaré mucho de Andorra y de el liderazgo de Andorra en unos momentos mi querida María yo creo que también esta es una semana o este es un evento innovador por los temas que va a tratar porque va a tratar como bien se decía antes del Big Data desde el Big Data hasta los laboratorios gubernamentales de la innovación universitaria a la innovación ciudadana de la innovación judicial a la innovación legislativa del GovTech a las startups de la cooperación para el desarrollo a la gestión de la crisis y temas que son realmente importantes relevantes que hemos preparado para ustedes en las sesiones de esta semana una semana intensa y que estoy segura que será muy fructífera y temas además que serán expuestos y desarrollados por algunas de las mentes más expertas en el mundo de la innovación así que conéctense porque vale la pena y me alegra decir y lo digo con la modestia aparte que algunas de esas mentes están de hecho en la propia CEGIP hablo de Pablo Pascale cuyos laboratorios de innovación ciudadana han sido reconocidos mundialmente y que participará con ustedes en varias de las sesiones de la semana pero también hablo de nuestra gente como Esteban Campero que es un experto en el tema de las startups y la innovación abierta que hemos impulsado también mucho que nos dará una charla este jueves con un título que me gusta mucho que es el dilema de la innovación escalar o escalar muy bueno bien esta agenda tan buena no hubiera sido posible sin nuestra magnífica secretaría protémpore de la cumbre de Andorra así que querida canciller UBAJ ya se ha dicho varias veces pero de verdad gracias por todo el esfuerzo que han hecho estos meses ya oímos el informe tan excelente y amplio que nos ha dado como bien decía la canciller hemos sacado 11 ministeriales adelante e incontables reuniones más la pandemia no ha parado la evolución de la cumbre iberoamericana y no ha podido pararla gracias a ustedes gracias al evidente compromiso que tiene Andorra con la innovación gracias a lo bien preparados que ya estaban digitalmente así como gracias a la magnífica coordinación que ha tenido con todos los países de Latinoamérica desde el primer momento y con todos los países de la comunidad iberoamericana muchísimas gracias María y felicitaciones de verdad por un trabajo fantástico por un trabajo excelente como dice Yolita hace un año presencialmente estábamos con la reunión de ministros de relaciones exteriores el mundo ha cambiado mucho este año pero lo que no ha cambiado es el compromiso y la excelente labor que Andorra ha realizado durante todo este tiempo bueno esto tampoco hubiera sido posible sin el apoyo constante de España ya lo dije en la persona de Cristina Galach pero hay que decir que la cooperación española ha impulsado de forma concreta la innovación en la cooperación iberoamericana muchas gracias y no podía por supuesto ser de otra forma nuestra cumbre está dedicada de lleno al tema de la innovación para el desarrollo sostenible objetivo 2030 y nosotros hemos decidido siguiendo la frase de Tolstoy cambiarnos a nosotros mismos antes de cambiar el mundo porque para innovar hay que innovarse y por tanto esta cumbre no ha servido solo para esparcir herramientas y conocimientos sino que ha servido también para abrir nuestro ecosistema para aprender de nuevo y para hacerlo juntos y hablando de aprendizajes esta semana también será innovadora por una tercera razón más allá de la variedad de personas que participan más allá del amplio abanico de temas que trataremos esta semana tiene la virtud de innovar también en el cómo en la manera en que abordamos los temas en esta semana tendremos un gran first pero este first es muy bueno en la comunidad iberoamericana que será nuestro primer algunos le dicen MOOC algunos le dicen MOOC pero es el Massive Open Online Course nuestro primer curso masivo de aprendizaje digital y este MOOC completamente gratuito estará dirigido especialmente a trabajadores de las administraciones públicas y los colaboradores por supuesto de las administraciones públicas y contará con exposiciones y casos reales y ha sido diseñado por nuestro departamento de innovación ciudadana con el apoyo del Open Government Partnership nuestro MOOC está teniendo una llegada muy amplia con inscripciones en 33 países incluyendo querida María el 100% de los países iberoamericanos los 22 países iberoamericanos están incluidos pero hay otros 10 países que no son de la comunidad iberoamericana y que han mostrado un gran interés en Estados Unidos en Australia en Suiza etcétera en Asia así que tenemos los 5 continentes y ya superamos a falta de varios días para el cierre los mil inscritos con un 66% de servidores públicos y un 60% de mujeres así que sobre todo quiero decir una cosa más a mí me encantan las siglas de MOOC masivo abierto y digital masivo abierto y digital son cursos masivos abiertos y digitales cuatro palabras cuatro grandes siglas que espero guíen nuestros esfuerzos al futuro y antes de terminar quisiera dejarles una reflexión no se nos escapa a nadie la inmensidad de la crisis que estamos enfrentando como bien lo decía María lo decía Yolita lo decía Cristina es una crisis tanto a nivel sanitario como a nivel socioeconómico ahora más que nunca los problemas nos unen no hay administrador público del país iberoamericano que no haya vivido y no esté viviendo esta crisis y el inmenso reto que representa para nuestro trabajo para todos nosotros pero creo que hay que dar un paso adelante y empezar a hablar de la respuesta y asegurarnos y asegurarnos que la respuesta nos una así como el problema nos une y por eso es tan importante la respuesta regional la respuesta multilateral y no hay mejor foro para empezar a trabajar en la respuesta que este foro que esta semana iberoamericana de la innovación pública porque esta más que una semana de reflexión más que una semana de aprendizaje será una semana de trabajo una semana de trabajo para aprovechar las herramientas que nos brinda la innovación para atender puentes entre sectores para conseguir soluciones eficientes y rápidas para aprovechar el talento de nuestras empresas de nuestros gobiernos y de nuestra ciudadanía como he dicho tantas veces el talento es lo que está mejor repartido en el mundo lo que no es tan bien repartida son las oportunidades los espacios para que ese talento se manifiesta y contribuya de manera efectiva en las soluciones en soluciones más adecuadas así que amigas y amigos como podrán comprobar estos días el espacio iberoamericano es un amplio ecosistema de actores como decía al principio multinivel multidimensional que supone una valiosa plataforma para el impulso de alianzas estratégicas entre el sector público y la ciudadanía y el sector privado y la secretaría general iberoamericana es consciente de la responsabilidad que tienen el objetivo de impulsar una innovación pública eficaz que genere desarrollo sostenible por ese motivo los resultados obtenidos de estos días serán como bien lo dijo María UBA importantes para llevar a la próxima cumbre iberoamericana en abril donde podríamos proponer y formalizar querida María este encuentro como un encuentro anual de la innovación pública en Iberoamérica y sistematizar los distintos trabajos y proyectos que pueden impulsar esta comunidad multiactor en el espacio iberoamericano y por lo tanto tener una plataforma más constante y permanente para este ejercicio porque como ustedes saben una de las mejores cosas que han sucedido en esta crisis y las cosas buenas hay que resaltarlas lo malo no borra lo bueno solo lo esconde por eso hay que visibilizarlo ¿no? es y cuál ha sido una cosa buena el enorme crecimiento de la innovación pública la innovación abierta y la innovación ciudadana y lo hemos visto en los hackatones lo hemos visto en las alianzas digitales público-privada lo hemos visto en nuestras startups hay que aprovechar esta inercia esta revalorización de lo público que es lo que hacemos todos juntos como sociedad porque es cierto que esta revalorización muchas veces se confunde solo con una revalorización de lo gubernamental pero lo público por supuesto que incluye lo gubernamental y la revalorización de la salud pública de las redes de protección social de las capacidades de las administraciones públicas han sido esenciales pero lo público es más que lo estatal lo público es aquello que hacemos todos juntos y que tiene valor social que hacemos en colectivo y que incluye por supuesto a la ciudadanía incluye también a las empresas por eso para salir de esta crisis necesitamos eso trabajo cooperación e innovación en lo que hacemos juntos en sociedad y no hay duda que nos esperan meses y años muy duros y muy complejos pero debemos tener esperanza y debemos tenerla porque tenemos razones para tenerla y por supuesto que las noticias de estos días nos han ayudado en el sentido de que la ciencia y la tecnología han dado un paso gigantesco hacia adelante pero la verdad es que las razones para la esperanza también proceden de lo que estamos haciendo esta semana que son una razón para la esperanza porque si algo me ha enseñado la experiencia es que la esperanza no se construye con optimismo sino con activismo como dice nuestra ministra de relaciones exteriores de España no con trabajo con liderazgo con compromiso con un compromiso infatigable así que estamos en la senda de un mundo cada día más complejo y será desde la innovación tanto tecnológica como sistémica que es lo que plantea esta agenda de esta semana desde donde podremos enfrentar estos tiempos por eso me plaza enormemente compartir este foro con tres grandes activistas innovadoras comprometidas trabajadoras y lideresas como son Yolita como es María y como es Cristina tres grandes mujeres que han sido responsables de muchos de los logros que hemos visto hasta ahora y que han labrado buena parte del camino que nos ha traído hasta aquí a ellas les doy las gracias y con esas gracias les doy las gracias a todos los que nos van a acompañar esta semana gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias secretaria la verdad que con muchísima emoción tengo que agradecerles en nombre de todo el equipo organizador a las cuatro autoridades mujeres como bien destacaron y yo también me sumo al orgullo como lo tenemos ya planteado en el guión pero la verdad que lo quiero agradecer personalmente y en nombre de todo el equipo organizador a las cuatro por el compromiso y por el tiempo brindado al dar comienzo a esta semana de la innovación pública gracias